La llegada de las precipitaciones a la isla de La Palma ha dificultado aún más la complicada situación que viven los vecinos desde que comenzó la crisis volcánica. La ceniza mojada pesa más y puede producir hundimientos en los tejados y azoteas. También hace más difícil la conducción, afectando a la adherencia de los neumáticos a la calzada. Llegó la lluvia y con ella esta pasta de ceniza húmeda. Una mezcla pegajosa que se mete en cada rincón y que además daña motores, aparatos eléctricos y bloquea cañerías. También han estado limpiando, por los bajantes y por todas esas cosas. Entonces es un problema añadido, porque esto es fango, con eso que se hace es como cemento. Como la voz tomada de la lluvia y de todo. Y como si fuera nieve hace que conducir sea complicado. Poca adherencia en carreteras como estas. Para conducir, para todo, no es muy agradable. Que me da miedo, mucho miedo conducir, porque parece que el coche se va. Pero lo que más preocupa es el peso que coge la ceniza cuando se moja. Llevan días trabajando para que las azoteas de las zonas de exclusión no colapsen con el peso. Se han limpiado muchas, pero otras no han aguantado la acumulación de toda esta ceniza. Gracias. Gracias.